Todos tenemos un momento que cambia nuestra vida para siempre. El mío fue cuando conocí a Kitty. Ese día comenzó como cualquier otro. Estaba muy emocionada, pues era la primera vez que tendría una perra guía. Kitty se había graduado con honores de la escuela y estaba lista para ayudar. Recuerdo cuando llegó Kitty la primera vez. Cuando la acaricié, sentí una conexión inmediata. Pero aún debíamos pasar un tiempo juntas para saber si éramos la una para la otra. Durante cinco semanas, un entrenador nos ayudó a trabajar en equipo. Me enseñó a ponerle el arnés y cómo andar con ella en la casa y en la ciudad. Desde los primeros días, se notaba que estábamos destinadas a estar juntas, pues nos entendíamos a la perfección. Parecía que nos conocíamos de toda la vida. Las cinco semanas se pasaron muy rápido. Y pronto Kitty y yo nos convertimos en una familia. Pero yo sabía que esta amistad no podía durar toda la vida. Y que llegaría un día en el que nuestros caminos se separarían. Y hoy es ese día. ¡Gracias! ¡No se perdiste! ¡No se perdiste! ¡No se perdiste! ¡No se perdiste!